Hola, mi nombre es Roberto de Grupo 115 y hoy les voy a hablar un poco de lo que fue SoftwareSmart. Bueno, cuando llegué a SoftwareSmart fue muy chida porque cuando lo empecé me informé yo, informé a los demás tanto de cómo debo usar las redes sociales y cómo debo incluir a los demás para que puedan usar las redes sociales con una buena educación. Para esto llevamos el proyecto con serias actividades, para ello cumplimos las tres etapas que es de SoftwareSmart, que es conectar, proteger y respetar. Con ello llevamos el proyecto a cabo, llevándolo en escuelas, colegios y tanto con nuestra comunidad para hacer la realidad y informarles, digámosle, de qué fue lo que hicimos con nuestro proyecto y llevarlo a cabo en ellos. Los invitamos a todos ustedes a que lleven a este proyecto, ya que es una buena herramienta para que ustedes informen de lo que es las redes sociales y sepan cómo deben utilizarlas. Y no solo ustedes, también llévalos en sus comunidades para que todos seamos una red y nos podemos comunicar y saber cómo tenemos que llevar a las redes sociales. ¡Suscríbete al canal!